Nunca me digas adiós, que es una palabra triste Corazones que se quieren, jamás deben despedirse Nunca se debe ausentar, quien espera ser querido Porque siempre suele andar la ausencia con el olvido Cuando pienso que me voy, pierdo el juicio y desespero Pero voy con la esperanza de volver porque te quiero Adiós retraso tesoro, adiós renuncia esta estrella Adiós vida de mi vida, adiós hasta que yo vuelva De papel blanco te escribo, porque blanca fue mi suerte En renglones separados, porque de ti vivo ausente Vuela papel venturoso, a las manos que te mando Si te hacen algún desprecio, volvete papel llorando Todo es pena y es sufrir, en esta ausencia tan larga No podré sobrevivir a esta soledad amarga Adiós porque ya me doy, el destino me reclama Por si acaso no volviera, adiós para siempre mi alma